Cuando le dejabas a tu colega la máquina de afeitar y salías del baño con la barba intacta ¡No! ¡Qué asco! Yo en los exámenes para ver cuál suena más lógico Manda mensaje, dice que dice, pero me ve y no hace ni... Manda mensaje, dice que dice, pero de frente no hace ni... Ey, no manches, suenan igualitos Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni... Ey, no manches, está difícil, gente Tienes 5 segundos para darle like a este video y suscribirte porque si no eres fan de Kuno Si tú logras sacar el billete sin tocar la botella, te coge los 20 dólares, ¿qué dices? Sí Ya, a ver, vamos a ver No, yo eso ya lo miré en YouTube La botella está pegada en billetes No está pegada en la botella en billetes Que no está pegada, ¿qué no está pegada? ¡Ya! 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 Yo caminando hacia la peluquería pensando que el corte me va a quedar bien Yo 30 minutos después de que me hicieron el corte Cuando mi amigo me invita a unas tías y en vez de ir al bar se estaciona afuera del cementerio Hermano, que durrio Me bloquean, yo con 300 cuentas diferentes y todas con la misma contraseña Profesores yendo a salvar al bullying después de que el callado de salón se defienda Tienes que saber quien es, quien es este Lewandowski Venga, vas a hacer 3 seguidas y humillamos a Lías y Cora Bueno, humillamos, de aquella manera ¿Quién es este? Eh, Roberto Carlos X, ¿Cómo le hiciste para sacar 10 en el examen si ni estudiaste? Yo El sol a 40 grados Yo con la percepción de la realidad totalmente alterada con ropa negra Así era la fruta antes de que el ser humano manipulara su ADN Nah, ¿Qué es eso, güey? No, manches Hermano, las frutas de antes parecían satánicas Yo viendo como felicitan a mi compañero por repetir lo que yo dije Pop, mi amigo, si encuentro la moneda, ¿Eres qué? Yo automáticamente Ella está conmigo Porque tanto yo fue que la lleva pa'l cielo No, imposible No, manches Nunca lo va a encontrar, güey No, no lo va a encontrar Ni de broma Ay, qué hermoso ha quedado, eh Mi amor Yo tengo que tirar la moneda al suelo Y le tienes que dar así fuerte antes de que retume, ¿Vale? Venga No, no, no Así ya Al suelo, ¿Vale? Lo tienes que atrapar Vale Ay, otra vez Es fácil, vamos, concéntrate No se puede No Ay, qué perro asco Cumples 15 años Las chicas Los chicos Ah, perro Creo que todos entendemos, ¿Verdad? ¿Me ayudan a contarlos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ay, Dios No tiene remedio, carnal Pop, eres hombre Pop, eres hombre ¿Qué es eso? Sí, cierto El que no hace eso No es hombre Ella sube una foto con otro Mis amigos y yo ganando el partido por la Coca-Cola contra los señores de 30 años Vos vas a ser el mejor jugador del mundo ¿Qué arrancó a jugar en los baldíos? Puede ser En el barrio, en la casa 30 años Somos todos con ti, Gonzalo Amos No, hermano, qué recuerdo No, simplemente un señor partido La gente cuando les enseño mi credencial para que vean que si me llamo Goku Top 10 personas más frozen del Perú Número 1 Jaimito Espero que tome en serio a la Chirley Ya pues, abuelo ¿Qué va a tomar en serio a la Chirley? Es más fácil que la estaba de leer un X D Cuando juegas con tu amigo el Pro Mi padre contándome el lore del mejor anime de la historia Yo Aquí vive nuestro pequeño él Pero todavía no sabe que desempeñará un papel importante en la historia que está por comenzar La leyenda de Goku y las 7 esferas del dragón No, hermano, qué hermoso Se me puso la piel de gallina, gente Les dije a mis alumnos que el mejor acordeón de examen tendrá 2 puntos extras Les dije a mis alumnos que el mejor acordeón de examen tendría 2 puntos extras Estoy haciendo desde el espejo la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla En el Doritos, ¿eh? Ese está muy real Ese me da asco Hombre, qué ingenio 10 millones de euros ahora mismo O prefieres mil euros cada vez que aplaudes Yo creo que la segunda, ¿no? Sí, obvio Bueno, creo que aquí cortamos el video porque esto se está volviendo demasiado turbio Grande el Gravity trayéndonos la merienda del día No, 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 no